En el jardín está creciendo una planta que da estos pequeños chiles manzanos y bueno nos dijeron cómo hacer la receta pues se trata de abrir el chile con un cuchillo como si fuera una ollita sin separar la parte de arriba sacar todas las semillas con cuidado con el cuchillo ir cortando dentro lo más cuidadoso posible, no se vayan a cortar la mano quitarle las venitas y las semillas, dejarlo bien limpio recuerden bien para limpiar nuestros chiles con la ayuda del cuchillo vamos a ir cortando las venitas primero abrimos la tapita, como si fuera una ollita, no las separen ya si se separa pues no tampoco hay problema cortamos bien si no podemos cortarlo o a pesar de que cortamos y cortamos no se salen podemos meter los dedos y jalarlas yo ahorita estoy usando guantes porque sinceramente pica muchísimo el chile entonces este igual salpica de pronto corto y salen con cotitas disparadas en mi cara entonces si quieren usar lentes también se vale porque pues corren el riesgo de quedar bien enchilados no solo de la boca cuando se los coman sino también de las manos, de la cara, de todo esa es la razón por la que traigo guantes entonces aquí por ejemplo se le quedaron las semillas adentro se las sacamos así, echamos un poquito de agua las agitamos así hasta que salgan todas despegamos la avenita igual de la tapita teniendo cuidado aunque no nos vayamos a cortar porque es igual el cuchillo tiene mucho filo lo limpiamos bien y ya está listo ya voy a poner aquí tenemos ramitas de epazote compramos bastante para que tenga en abundancia lo que vamos a hacer es cortar las hojitas no me quito los guantes porque yo me quiero chilar y meterlas en el fondo de nuestro chile empujando con el dedo metemos suficientes hojitas no importa que la hoja no vaya entera si es que tenga epazote metemos una capa de epazote en el fondo una bolita de queso una bolita de queso de hebra o queso oaxaca como le decimos aquí en el estado de México apretamos que se suma, que se suma bien y hasta el final metemos más hojitas de epazote que quede bien llenito oprimimos bien con modo de que nuestra tapita cierre hasta el final si por ejemplo se rompió todo pues le ponemos un palillito y así nos ayudamos aquí ya tenemos aquí calentando nuestro sartén con un poquito de aceite no tiene mucho el chiste ahorita va a ser este que se sancoche por fuera de nuestro chile entonces lo vamos a poner y lo vamos a ir girando para que se vaya quemando por fuera para que se vaya cociendo nuestro chile por fuera aquí ya podemos notar como ya se van quemando la piel de nuestros chiles aquí ya se ve la piel quemadita de algunos de ellos así se va a ir quemando la piel de todos los chiles aquí ya se ve como ya están considerablemente quemaditos los chiles el chiste es quemarlos por todos lados hasta por la tapita nada mas que yo conservé este palito para darles la vuelta porque pues si me da miedo que me enchile porque luego te enchilas las manos te tallas un ojo y el ojo se enchila entonces por eso les dejé el palito pero si no pues se lo pueden quitar para que se queme bien por todas por todas partes aquí está nuestro siguiente paso vertimos un chorrito de agua y colocamos de inmediato la tapa el chiste es que vaporice para que el chile también se coza en su juguito para que termine de cocerse y quede blandito para cuando nos los comamos pues esté bien rico al final así lucen nuestros chiles ya están ya están bien cocinaditos y que hacemos al final colocamos un poquito de queso así encima del mismo con el que rellenamos un poquito un poquito encima de los chilitos y luego volvemos a tapar otra vez para que el queso se derrita un poquito encima y ya aquí lo servimos aquí es con su quesito encima derritiéndose aquí pusimos unas berenjenas y unos champiñones aquí tenemos a nuestro invitado estrella Joe Black para probar el chile pues si no me enchilo que es lo que así estos pican mucho estos chiles manzano se me hace agua la boca huele muy rico la verdad si huele sabroso vamos a probar la receta vamos a probarlo mmmm muy rico picoso pero sabroso bueno espero que les haya gustado este video que lo preparen en sus casas y procuren no enchilarse ah está muy picoso nos vemos la próxima yo soy Star Trek adiós